buenos días cocinillas bienvenido a vuestro canal a vuestra casa hoy tenemos de postre joder tiramisú tiramisú no quiere decir que misú tira algo no 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 es un postre vale tiramisú y para eso nos hace falta azúcar el queso mascarpone joder un poquito de licor de café colacao la nata montada con el mascarpone que ya la tengo hecha luego veréis el vídeo que cuando lo he hecho el aparatito el café y las galletas los bizcochos vale bueno pues no vamos a liar al tema este vale el tema quiere decir que nosotros cogemos lo mojamos no mucho vale porque para que no se deshaga y lo ponemos aquí voy a quitar esto otro bizcochito traca vale y la bueno la nata que ya está aquí montada he dejado los botes para que lo veáis así hacemos filitas de butan a de buti esto es café normal y corriente el botón lo podéis poner si queréis descafeinado o soluble o no sé qué eso ya va a vuestro gusto vale este es café 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 solo del bueno del caro vale ahora hacemos aquí al revés ahora yo he cortado estas mitades que nos valen para rematar vale aquí ah coi joder que vemos que nos quedamos sin café pues nos liamos con la cafetera a darle si esto es nada más que dale que te doy ah no perdón bueno ya lo iba a liar ahora después de montar una capita de bizcochos vale montamos una capita de de natita de esta buena de la cara de la guapa y o que rico que blanquito eh parece que estamos en el puerto nada más cerrada Vale, pues ahora seguimos Bueno, este se ha chupado aquí Lo he dejado ahí y se ha chupado Bueno, pues yo ya estoy montando la nata Vale, que ya está casi montada Y ahora que usted termina de montar De hecho es mascafone Mascafone Vale Para el tiramisú que estamos haciendo No es que el tiramisú haya tirado nada ¿No? El tiramisú Como que ha tirado algo, no, no O sea, su no ha hecho nada De nada Hay que tener cuidado cuando se bata esto Cuando se haga la nata Si nos pasamos, se corta Y se hace mantequilla Hay que tener cuidado Vale, el punto es cuando hace pico Así, ¿veis? Y hace pico, pues ya está casi Nada, ya casi está ya Ahora he echado unos mascarpones Y esas cosas Y esas cosas Qué rico está el tiramisú Ya lo integramos todo Vale No manchéis tanto Es que soy muy guarro La cocina Vale, con mucho cuidado Para no joder la nata Que se baja Vale Yo lo hago primero con el tenedor Porque al principio está muy duro El mascarpone Yo la nata La he dejado Como unos 10 o 15 minutos La he metido en el congelador Vale, para que esté bien fría Y el cuenco igual Si lo podéis meter en el congelador Un ratito antes Mejor Que tiene que la nata Y el cuenco Contra más frío Mejor sale Vale, así con mucho cuidadito Porque Jodemos la nata rápido Aunque me vais a hacer esto Yo lo hago despacito Vale, para quitar los grumos Del queso Vale, así en efecto volvente Bueno, ahora Echamos el azúcar ¿Vale? El azúcar va a gusto De lo que os gusta a vosotros Vale Ya olvidé Luego las cantidades Vale, así en efecto Vale, así en efecto Vale, así en efecto Si veis que os queda un poquito espeso Le podéis echar un poquito de leche Para que quede un poquito más suave ¿Vale? Pues una vez que ya está todo montado Las capitas y todo El licor de café Yo se lo echo en el café Lo remuevo en el café Porque si lo echas en la nata Igual se corta o se jode Yo lo echo al café Y lo remuevo Y mojo las estas ¿Vale? Y ahora para terminar Falta el colacao ¿Vale? Lo echamos así Y le damos Pique, pique, pique Pique, pique Que te quiero Que no te quiero Triqui, triqui Que triqui, tri Que triqui, tri Así, ¿eh? Manchar menos A mí no me hagáis caso Porque yo me echo un montón Y otra vez Triqui, triqui Triqui, triqui Que no puedo Que sí puedo Así Luego ya el grosor El quemazo El mole Es que soy un ¿Has visto como toco? Mira, ¿eh? A triqui, triqui Triqui, triqui Que no puedo Que no puedo Que me ha pillado La bicicleta ¿Vale? Pues ya hecha el colacao Encima del aparato este Y encima de toda la mesa Bueno, cocinillas Pues este es el Tiamisú Terminado ¿Vale? Como mola Os lo voy a acercar Para que lo veáis Porque estoy solo No está la cefa No sé si se ve ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Si se ve? ¿No se ve? Joder, al final cojo agujetas Bueno, familia Pues esto ha sido En la cajita de descripción Os digo todos los ingredientes Que hemos utilizado Ya sabéis Si os ha gustado El dedito para arriba Si no os ha gustado El dedito para arriba Que os corto el dedo Lo compartimos Para ayudarnos Y luego comentamos Oye, pues yo lo hago así Pues yo he hecho esto Yo he hecho lo otro Y hablamos ¿Vale, chicos? Muchas gracias por venir Muchas gracias por aguantar Mis tonterías Pero son momentos de reírnos Porque para llorar Ya está toda esta vasca La tenemos aquí Y nada más Que os quiero un montón Gracias por estar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!